Música Mañana cuando amanezca ya no tendrás mi cariño tendrás todos los recuerdos de cuando estén juntos contigo y pasará el año y llegará el infierno pero de mi camino solo tendrás los recuerdos Mañana cuando amanezca va a tomar ya la ventana y sentirás que el vestido acaricia tu cara Es una caricia mía que te la mando de lejos para que con tus labios tú me regreses un beso Ya si yo te regreso te mandaré a mi paloma Música Mañana cuando amanezca de nuevo viaje Música 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 Música